Mira el tipo cómo hace así, míralo, míralo cómo hace así, eso no viene, mira cómo hace así, eso no, tú no ves que yo estoy aquí en chore, bro, yo ni tomo mi trabajo tan serio, tú no ves esto, mírame, mírame, yo estoy en chore, mira, look, look, mira cómo hace el tipo, look, tú estás viendo esto, él lo mismo me, ve, él está haciendo esto, ok, esa mierda no viene para acá, espérate un momentico, estoy llamando a mi esposa, espérate, baby, ¿qué yo te dije? A ver, tú me puedes explicar algo, ¿qué cojones vamos a hacer con las 20 cajas de agua que nosotros compramos? Tú te la vas a tomar, porque nosotros tenemos agua para 500 camellos, no, esto no es ninguna gracia, la casa está llena de cajas de agua, empieza a regalar agua, oíte, te vas a poner a vender agua por un peso en la 8, bye, estoy trabajando, bye. Así que como ustedes pueden ver, esta mierda no viene, espérate, espérate, tú no ves como él hace así, yo te lo dije, ¿qué tú te quieres? ¿tú te quieres jugar billete? ¿tú te quieres jugar billete? Vamos a jugar billete entonces, vamos a jugar billete entonces, vamos a jugar billete, ¿qué tú te quieres jugar? Dime, ¿qué tú te quieres jugar? ¿qué tú te quieres jugar? Vamos a jugar billete, vamos a jugar billete, que esto no viene, vamos a jugar billete, vamos a jugar billete, no, si tú quieres jugarte billete, vamos a jugar 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 billete, ¿cuánto tú quieres jugar? ¿mil? Tú quieres ponerle mil Tú quieres poner dos mil Dime Dime Yo le pongo No, ¿qué tú te quiero jugar, brother? ¿Qué tú te quiero jugar? Dime, porque ya yo me he gastado Tiene estos pesos en agua A mí no me importa jugarme Dos mil pesos para ganarme Para recuperarme los billetes Porque yo sé que mi esposa Ella no se va a parar en la esquina Para venderle el agua Así que ahora yo estoy, mira Negativo Tú no me acomodas así